Hola a todos oyentes de Gawelpop, soy Eduardo Ganosa y hoy me encuentro nuevamente con la psicóloga mexicana Sarina Regino y hoy vamos a analizar desde la perspectiva psicológica la película nominada al Oscar la hija oscura está nominada con Olivia Colman como mejor actriz es la ópera prima de Maggie Jingle Hall una actriz muy conocida le hemos visto en Batman y bueno acá se ha lanzado a hacer su primera película que le ha quedado muy bien me ha gustado me ha gustado bastante no sé si Olivia volverá a ganar Oscar como mejor actriz porque lo ganó con la favorita pero Olivia Colman se está posicionando como una muy buena actriz no así que vamos a ver qué hablamos de esta película bienvenida Sarina cómo estás hola qué tal muy bien muchas gracias por la invitación y cuéntanos ya que tenemos estos análisis esta película es muy psicológica para los que nos están escuchando ya la han visto es obvio que tiene muchas capas ahí fuera para analizar tanto de la protagonista como los actores que le dan soporte que te pareció la película a mí en lo personal me gustó mucho este considero que está tocando un tema que normalmente no lo vemos no lo no lo tocamos o sea es un tema un poco controversial considero que refleja muy bien la parte difícil o oscura no de ser madre literal o sea como el título lo dice la hija oscura este considero que está muy bien plasmada no sea como esta parte de de si quiero a mis hijas y les quiero dar lo mejor si este pues a mis mis hijas o mis hijos no pero también está la parte de los deseos personales los deseos de superación laborales de éxito y creo que pues yo me quedé o sea a pesar de que es una trama lenta refleja súper bien esa esa situación entonces como las dos perspectivas no de de el sentido de la maternidad entonces este yo creo que actualmente muchas mujeres pues se hacen esas preguntas no referentes a a ser madre o digamos avanzar en este sentido no de lo de la pues de la idealización que hay de de la vida no de bueno pues si tengo pareja pues sigue el matrimonio después sigue tener un hijo y después quieren o te preguntan sobre el segundo y así no como las expectativas que tienen socialmente que se tienen en la mayoría de del mundo no claro sobre todo el peso que que se le se le carga a la mujer siempre no en common se busca que sea la madre y la madre ideal cosas que no vemos con el personaje así es no asumiendo que es una que es una madre de los 90 tal vez porque la película se asume que está ambientada en nuestra época y bueno no sé cómo por ejemplo ves las primeras escenas o los flashbacks porque esta película se basa en flashback que ella va teniendo no es este es olivia yendo a pasar unas vacaciones sola a una una especie de isla ya en inglaterra estamos hablando de una escritora que se quiere conectar un poco del mundo llega a una isla donde hay muchas familias este vacacionando como la ocasión que se toma mucha gente pero ella está sola no se supone que va a escribir va a reflexionar y tiene toda esta serie de flashbacks y y los personajes que conoce si así es esa parte como de ponerte el pasado y el presente también lo disfruté mucho y considero que pues como que era una una mismo un mismo personaje no que es este lida pues como la parte de de lo que ella sentía y pensaba en el pasado que hay una crisis en su matrimonio se pueden ver como dificultades por ahí a sus hijas que pues si vemos como esta parte amorosa y dedicada pero al mismo tiempo pues no no les tiene mucha paciencia o puede denotar desesperanza frustración algunas otras emociones entonces como está como este doble mensaje no de pues si 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 quiero mi familia si 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 tengo que estar aquí pero por el otro lado pues ella es escritora y como mencionas pues está como creciendo no avanzando en en su situación laboral este en cuanto a a éxito y y por el otro lado pues tenemos la historia en el presente en la cual pues ella ya ya está un poco más consolidada con su trabajo ya está tomando unas vacaciones y habla de sus hijas como como pues como base no a lo que está a lo que está pasando por su vida está buscando el lugar tranquilo pero esta familia como yo sentí como que le movió muchas cosas no al observarlos al al estar en contacto y ya pues se empieza a desarrollar esta parte de como fijación no hacia hacia la mamá de la niña y a la niña en especial que creo que se identifica un poco y hay como algún sentimiento de de culpa quizás no no sanada respecto a su situación con sus propias hijas claro y por ejemplo cuando con los flashbacks es que la vamos conociendo no porque cuando tú ves al personaje a olivia en la actualidad pues se le veía una mujer mayor por decirlo así centrada no pero va descubriéndola no vas conociéndola a través de los flashbacks como había sido su su juventud la vida hace algunos años cuando cuando tiene a las niñas cuando está avanzando en el tema de en su carrera literaria esos conflictos que tiene con ambas hijas no la hija una hija que es muy muy cariñosa otra que es un poco ya más resentida por ejemplo que puede deducir de en esa relación que tiene con las dos hijas pues sí como que como que denota esta parte un poco inmadura no de de quizás ser madre joven de del tiempo que quiere dedicarles o puede dedicarles más bien y entonces como 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 la perspectiva de o sea como como las trato no como como estoy con ellas a mí se me quedó muy muy grabada una escena este igual del pasado en la cual pues ella se está masturbando y entonces ellas llegan como que pues su cotidianidad es es estar con sus hijas en casa y ella pues como o sea ahí se ve bien reflejada la parte personal con la parte familiar no sé cómo tiene que empatar estas dos partes y la interacción que tiene con ellas pues es muy interesante no se me hace este muy padre porque pues también cada una de ellas tiene etapas diferentes están no sé se llevarán por algunos años y este y pues a fin de cuentas pues son pequeñas las dos claro y luego ya vemos vamos avanzando en la película no conoce a la cómo se llama el personaje de la fanning no recuerdo el nombre la verdad ya pero es la actriz con la nota jones no sé dónde se llama niña también niña también se ve tal vez algo reflejada en niña tú crees por cómo era la relación con su hija la niña también se notaba que era como eran como era una de sus hijas no que se le pegaba mucho que hacía berrinche a veces si así es si yo yo lo que podía observar ahí era la herida emocional o sea que ella traía desde desde el momento que también vemos que pues ella deja sus hijas en algún punto las las deja pues por seguir sus sueños sus ilusiones en ese momento no y también pues una relación de pareja pues para estar con otro escritor este y en ese sentido pues no o sea creo que nos queda claro que realmente no no está sanada esta parte de de su relación con sus hijas y se o sea hay una transferencia totalmente directa con con esta mamá joven y su hija y la culpa no que quizás a ella la está persiguiendo y de repente pues ver como ciertos objetos que también pues atraen su atención en el sentido de de reflejar o de o de recordarle más bien pues lo que ella había vivido previamente con con su hija más pequeña no claro por ejemplo pues acabemos nos centramos de la parte donde la niña se pierde en la playa y tiene una muñeca no ella a las hijas de ella habían tenido una muñeca y ella no había sido una madre muy paciente y rompió esa muñeca luego le comenta a nina que que había tenido un igual luego cuando la muñeca se se pierde o bueno este el personaje de la toma qué significado crees que tenía esa muñeca para ella yo creo que más que nada era como ella lo vio como un ingrediente que podía generar como caos en su situación familiar o sea este al momento que la rompe pues como que dice pues me deshago de de este de este elemento símbolo y entonces cuando ve que la niña está como muy arraigada a ella como que pues vemos que hace berrinche que no deja de llorar por ella que la sigue buscando yo creo que ella piensa que que está bien no que está haciendo algo pues digamos que tal vez debe haber hecho en su momento y pues de esta forma como hacer este pues esta separación no entre su pasado pero llevándola al presente de alguna forma entonces por considero que tiene mucho que ver con lo que mencioné de la transferencia que ella hace o sea de su historia familiar previa con la historia de esta familia que pues también se da cuenta que que no es funcional no que tiene bastantes bastantes cuestiones claro y luego bueno este vemos por ejemplo se siente cierta a cierta atracción que siente ella por el por el por el personaje de de Dakota Johnson lo pudiste percibir por ejemplo sí claro o sea como sentir pues no 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 tanto como una atracción yo diría este que es como una una percepción de yo quiero apoyarte ayudarte o sea yo yo estoy ahí para ti no como cuando encuentra la niña y como que sentirse pues digamos valorada o pero al mismo tiempo pues ellos son como un poco hostiles no sea su familia que irán italianos me parece pues suelen ser hostiles como que están muy muy al pendiente de sus intereses y cuando te sales de ellos pues pues ya no les gusta no ya ya empiezan como a tratar de relegarte y recuerdo esta parte de en la que ella está en la playa y quiere descansar y todo y les pide es a no ellos le piden que se mueva del lugar porque como que querían hacer una una fiesta o algo así estar ahí y querían usar el espacio y ya les dice que no que ella se va a quedar ahí entonces ahí como que empieza este comportamiento hostil de parte de ellos hacia hacia lida y ella pues como que quiere mantener su postura pero al mismo tiempo pues si la intimida no entonces pues creo que volvemos a lo mismo de estos dobles mensajes como que al mismo tiempo ella se siente con estas ganas de apoyarla de ayudarla según su percepción pero también pues teme que le vayan a hacer algo no claro llega un punto que se encuentra por ejemplo con con el marido de 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 nina y siente temor no ahora el personaje dice se nota que tiene muchos vacíos no o sea como laguna mental se podría decir como que un momento que tiene confusiones este no no sé todo el producto de eso de edad o de que se puede percibir eso pues puede ser como como la parte de desestabilización no o sea de de no sentir plenitud de no sentir un equilibrio en lo que estaba haciendo la culpa o sea puede ser como una combinación de varias cosas y de repente pues perderse en la realidad no también creo que los flashback pues no lo ponían para entender su historia pero también como parte de de los recuerdos que ella tenía muy presentes no o sea de traer constantemente el pasado y no no vivir precisamente el presente no o plenamente entonces creo que eso también es la intención era como que nosotros sintiéramos frustración por ella no sea de las cosas que pues no se acomodaban que que no le salían entiendo que no es una historia rosa no nos plantean algo bonito y que tenga un final feliz propiamente y nos explica o sea se explica perfectamente cómo es que lida iba sintiendo cada una de sus situaciones y y pues poco a poco nos nos iban y podíamos como ver reflejado una parte en la cual también hubo cierta resolución o al menos eso es lo que se puede se podría entender exactamente y bueno este también tiene una especie de no sé si ha morido pues con con él con el que le rentaba la 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 casa también se ve ahí alguno que otro conflicto este en general pues este la las escenas son se le nota muy incómoda yo sentía no en la para poder relacionarse con cualquier persona y luego ya en líneas generales este cómo te pareció la construcción del personaje no teniendo en cuenta que es una persona de las mejores actrices de estos tiempos ahora sí claro no pues yo yo percibí totalmente las emociones que que deseaba transmitir o sea mucha culpa mucha mucha culpa este mucha mucha inseguridad de de quizás las decisiones que estaba tomando de pues de su pasado que la atormentaba no todavía entonces me parece muy bien su actuación estuvo muy muy bien y pues de todos de hecho o sea hasta de los demás personajes secundarios yo sentí que que sí se pudo transmitir perfectamente el mensaje exactamente y ya para para ir cerrando igual vamos a comentar obviamente con spoilers así que sí los que los que están escuchando ya saben qué significado tiene el final para ti es un final un poco abierto lo veo yo no sí claro pues no nos dejan claro si ella vive o muere o sea pues aparentemente era una herida pequeña pero pues si vemos que se siente mal que tiene un accidente que que pues está como se va al mar a recostarse o a dormir un poco y en ese sentido pues no nos dejan claro qué es lo que pasó con ella pero yo me quedo con la parte de de verla ella hablando con sus hijas por teléfono como en parte pues cerrando cerrando un poco esta falta de equilibrio la veo en paz o sea como hablando con ellas tratando de establecer una conexión o de o de continuar la conexión pues no porque no sabemos en ese entonces cómo era su relación en sí pues está observando el mar y considero que su óptica también cambia o sea la forma en la que ella ve las cosas es diferente entonces pues también vemos que está ahí con que está pelando unas naranjas que puede tener también un significado por ahí de la el color naranja de hecho pues es un color que evoca tranquilidad calidez comodidad seguridad abundancia diversión o sea tiene varios significados no y si lo vemos como en en marketing o en marketing o en algunas otras cuestiones pues nos llama siempre la atención quizás nos pone de buen humor y yo creo que también ese es un simbolismo no de bueno antes salían las naranjas cuando ella este se las se las pelaba a sus hijas para que la pudieran comer y en este sentido quizás ya ya lo vemos como parte de de un cierre no de de una sanación si lo podemos ver así como un poco metafórico entonces yo creo que si llega a llegamos a ver la parte de la maternidad como 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 ser humano no o sea no no como un deber o no como no como algo ya estipulado y ya marcado sino más bien como algo más humano y eso es algo que me gustó mucho y pues la temática en general considero que no cualquiera lo comparte también considero que esta película nos es para todos o sea puede haber personas pues que no les guste como dije pues el ritmo es es lento pero también considero que es necesaria por por precisamente una temática un poco pues digamos diferente entonces yo me quedo con eso y la verdad se me hizo muy muy interesante como lo abordaron exactamente bueno muchísimas gracias muchísimas gracias Sarina hoy por por este análisis está muy interesante vamos a ver si analizamos otras películas del Oscar tal vez que tenga algo que sacarle por ahí y bueno como te encontramos en redes tal vez en facebook estoy como sigsarina y en instagram es igual sigsarina muchas gracias por por esta esta este nuevo podcast y pues buenas noches las prefrontidades y Gracias.